Gracias Agustín Ayala Me siento bien porque todos los días ando activo ¿Trabajas? No, no trabajo Trabajo, ahorita traigo un motor Y arreglé, trabajo pero Casi nadie queda apoyado ahorita ¿Cómo inventó este gringo? ¿Quién se lo regaló? No, aquí mira Son los altristas, los gringos jubilados ¿Se lo regalaron? Sí, ahí estamos ¿Cuántos años tiene, me dice? 54 ¿Usted dónde vive? Aquí, antes de llegar al puente Seguía en la iglesia Lázaro Cárdenas 102 En un porchecito ahí que está enrejado ¿Es difícil andar en este tipo de bicicleta? Pues, sí, es difícil pero Se acostumbra uno ¿Usted trabaja, me dice, arreglando motores? Sí, yo soy tornero ¿Qué le diría la gente para que lo apoyara? Yo necesito el apoyo porque me falta un año Cotizado un año Eso no sé para yo Y para... ¿Para que le dé la pensión? Para la pensión Que se pongan las pilas Que no se dejen vencer ¿Mientras que usted en su condición anda para arriba? Ando para donde sea Voy a Tierra Blanca, Quinta y Sexta, Lifonavit Bueno No me aventó un kilómetro, mi amigo Cuatro o cinco kilómetros ¿Por qué? Porque uno tiene que luchar para sobrevivir Ahí sí puede ayudarme la gente Pero como sea